En este momento les presento a Roxana Mendoza, directora del programa de Mobile Meals of Southern Arizona. Así es, ¿verdad? Sí, Mobile Meals of Southern Arizona. Bueno, Roxana, gracias por estar aquí con nosotros y compartir realmente lo que hace esta organización, que es Sin Fines de Lucro. Principalmente, yo sé que necesitan voluntarios. Platícame un poquito de esto. Pues los voluntarios para el programa es muy importante porque ellos son los que llevan las comidas a las personas de nuestro programa. Ahorita sí estamos en necesidad de más voluntarios para poder servir a esos clientes que tenemos en lista de espera. En lista de espera. Hablando de lista de espera, ¿cómo la comunidad de Tucson, Arizona nos podemos involucrar más, especialmente en esta organización que es Sin Fines de Lucro y está ayudando a la gente, no solamente de la tercera edad, que necesitan ayuda en cuestión de alimentos que les traigan a casa o cosas así, sino necesitamos apoyarlos a ustedes. ¿En qué forma los podríamos apoyar? Pues voluntarios, ser voluntarios, donaciones, donaciones y pues nada más que les digan las gentes que necesitan ayuda, pues que nos pueden llamar o pues los voluntarios porque son los que los ayudan a sacar las comidas para las personas. Y en cuestión de que dices donaciones, ¿dinero o comidas? ¿Cómo es la donación? Es dinero. Ok. Dinero. Y tienes una página, ¿hay una página para entrar y hacer las donaciones? Sí, tenemos, sí, nuestra página es del www.mobilemealssoaz.org. Ahí tenemos una que es Donate Now y ahí es donde pueden dejar sus donaciones. Y para las personas que se encuentran, bueno, ahora que se vio lo del COVID, que quedaron muchas personas inválidas o incapacitadas de una forma u otra, lamentablemente, ¿estas personas cómo también, cómo pueden aplicar para recibir esta ayuda? Nos pueden llamar a la oficina que el número es el 520-622-1600 o también en el website de nosotros los pueden, le podemos, pueden subir su aplicación y estamos ahí disponibles para ayudarles. No tenemos edad de los que necesitan ayuda, lo vamos a ayudar. Eso es lo que te iba a preguntar porque si hay cierta edad, cualquier edad que esté incapacitado en cuestión de hacer sus propios alimentos. Sí. Ok, bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Te dije que era rapidísimo, los tres minutos se nos van volando. Gracias, Roxana. Y me saludas mucho al señor Robert. Sí. Porque yo anduve también como voluntaria un día con el señor Robert y me encantó, me fascinó, me llenó de satisfacción ayudar a tanta gente que están en casa incapacitados. Muchas gracias, Leti. No, pues de nada.